Muy bien, entonces me dices que tienes experiencia en diseño gráfico, edición de fotografía y video, manejo de redes sociales, manejo de tablas de Excel, atención a clientes y que solo cobras 370 pesos al mes. Sí, contratado. ¿Has notado cómo en los últimos meses ha crecido el uso de las guías? Cada vez es más común escuchar sobre personas y hasta empresas que utilizan estos softwares para sus labores diarias. Siendo herramientas capaces de agilizar y optimizar el proceso de producción en diferentes áreas, muchas compañías invierten millones de dólares para seguir creando y perfeccionando inteligencias artificiales que puedan cumplir con mayor precisión las tareas solicitadas. Y debido a la presencia que están teniendo estos sistemas, la gente comienza a preguntarse si en algún momento podrían reemplazar nuestras labores humanas. Buenos días, jefe. Mire, aquí le entrego uno de los cuatro bocetos que me pidió ayer. Es todo lo que pude hacer. Me tuve que desvelar toda la noche, pero no se preocupe. Le aseguro que hoy, antes de que acabe el día, le entregaré por lo menos otros dos. Muy bien, Rodrigo. Lo revisaré para hacerte llegar mis comentarios y que puedas trabajar bien las modificaciones. Hola. Te entrego 100 modelos completos del diseño que me acabas de pedir hace dos minutos. ¿En qué más puedo ayudarte? Tenemos que hablar. Y es ahí donde nace la controversia. ¿Por qué contratar humanos si la IA hace todo tan barato, eficiente y accesible? En cuestión de minutos y a precios cada vez más bajos, la inteligencia artificial es capaz de realizar actividades que antes nos tomaban horas o incluso días. Pero, ¿y quién maneja las sillas? ¿Las sillas se hicieron solas? Pues no. Para ventaja nuestra, estas inteligencias aún requieren de un manejo humano que pueda brindar las instrucciones adecuadas para la realización de tareas. De hecho, actualmente existe el Prone Engineering, que consiste justamente en eso, saber cómo pedirle algo a una inteligencia artificial. A ver, vamos a probar esto. Quiero crear un Bob Esponja que esté con arenita en el fondo de VTN. Genera. Al día de hoy, no se busca reemplazar el trabajo del humano, sino más bien complementarlo y agilizarlo con el manejo de las sillas. Lo importante es no dejar de actualizarnos con el uso de nuevas herramientas y saber adaptarnos al Oscar. Yo soy Vanessa y te invito a seguirnos en una próxima edición aquí en Catedral. ¡Gracias!